Hola mi gente linda por acá Ali de Naturaliza mostrándole un pepper o ají al cual le voy a extraer la semilla pues las voy a sembrar es muy fácil solamente tengo que retirarle la parte de arriba que es donde viene la semilla por dentro ya miren qué fácil se saca la semilla estas semillas las voy a poner acá pues las voy a poner a secar para luego sembrarlas para sembrarla la puedo despegar de esta parte y poner las semillas a secar también puedo poner a secarla así completa y luego de secadas retirar las semillitas de la parte donde vienen pegadas se puede hacer de cualquiera de las dos formas la que nos sea más cómoda procedo aquí retirar las semillas de acá así queda y pongo éstas a secar en un lugar donde no le pegue la brisa pues al estar sueltas se salen volando fácilmente por lo tanto éstas las dejé en la cocina por este lado voy a poner éste a secar antes de despegar las semillas han pasado tres días y ya se secaron las semillas ahora las voy a desprender fácilmente ya estas semillas están secas las semillas de peppers o ajíes ya están secas y listas para sembrar las semillas de dulce de color y min 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 y